Así está en las calles hoy del barrio donde vivía la pequeña Juliana Zamboní, la tristeza se apoderó de sus habitantes. Tenemos miedo que nuestros hijos vayan a la tienda, que nuestros hijos salgan a jugar con otros niños porque en cualquier momento sube un carro y se los lleva. La nostalgia los embarga desde aquel 4 de diciembre. Diez días han pasado de la muerte de Juliana Zamboní. A las afueras de la casa, los habitantes del sector hicieron este altar en memoria de la pequeña. Los vecinos aseguran que la familia de la pequeña había llegado hace cuatro años al barrio y que eran personas humildes. Estamos todos aterrados por lo que le pasó a esa humilde familia. No solamente uno en el caso también porque uno también tiene hijos. Uno también tiene hijos y ahorita estamos todos aterrados. Ahorita estamos todos aterrados y queremos que se haga justicia contra el señor porque no merece ni el nombre. Ni él, ni su hermana, ni su hermano por ese caso que hicieron esa niña desgarrada. ¿Cómo lo hicieron? Algunos aseguran que la policía hace poca presencia en el lugar. Mientras tanto, en el edificio donde fue hallado el cuerpo de la pequeña continúan flores y carteles en memoria de la niña. Paola Sarabia, Cable Noticias.